¿Te gustaría ponerle a tus videos una voz artificial como la que estás escuchando? ¿O como este otro tipo de voz? ¿O tal vez una voz femenina como esta otra? Pues déjame decirte que estás en el video indicado, ya que aquí te traigo un tutorial paso a paso de cómo conseguir estas voces artificiales de forma gratuita y de una manera muy fácil y rápida. Antes de empezar te comento que el tutorial será únicamente para PC, pero si quieres que traiga un tutorial para Android, solo tienes que pedirlo en los comentarios, pero bueno, empecemos con el video. Primeramente debemos descargar un programa que nos sirva para grabar la voz, y en esta ocasión utilizaremos Audacity, así que si ya lo tienes instalado puedes saltarte al minuto que estarás viendo en pantalla. Pero si aún no lo tienes solo debes ingresar al primer link de la descripción y descargar el instalador que corresponda a la versión y arquitectura de tu sistema operativo, y una vez descargado el archivo deberás abrirlo y hacer la típica instalación de siguiente siguiente. Cuando termine la instalación mantenemos marcada la casilla de ejecutar Audacity, y damos clic en finalizar. Se abrirá el programa, cerramos estas ventanas, y el siguiente paso es muy importante porque tendremos que configurar el programa para que grabe únicamente el audio interno, ya que de esta manera podremos grabar el audio de la voz y no el audio del micrófono que es como viene configurado por defecto este programa. Más adelante entenderás con más claridad a qué me refiero con esto, pero bueno, para configurarlo nos dirigimos a este pequeño apartado donde por defecto dice MME, le damos clic para que se desplieguen más opciones, y seleccionamos la última que dice WASAPI, y después en este otro segundo apartado donde por defecto tiene la opción de micrófono. También hacemos clic y seleccionamos ya sea la opción de altavoces o la de audio digital, y en el último apartado de estos también debe estar seleccionada la misma opción que pusiste en el segundo apartado. Y listo, ya tendríamos instalado y configurado Audacity. Ahora sí, para generar la voz debes ingresar al segundo link que te dejo en la descripción, que te llevará a la página de Microsoft Hr Text to Speech, y aquí nos deslizamos hacia abajo y nos encontraremos con la interfaz donde podremos generar nuestra voz. Del lado izquierdo está el recuadro donde pondremos el texto que queremos convertir a voz. Y del lado derecho podremos elegir el lenguaje, la voz, la velocidad, el tono de nuestra voz, y más abajo encontrarás un botón azul que sirve para reproducir o detener la reproducción de nuestra voz. Y por ejemplo, la voz que estás escuchando en estos momentos está configurada en lenguaje español México, en voz Jorge, la velocidad del habla en 1.05, y el tono en 1.02, Pero tú puedes configurar tu voz como desees, puedes ir probando voces de distintos lenguajes, o diferentes tipos de voz, ya que vienen tanto voces masculinas como femeninas. Y ya después de agregar nuestro texto en el recuadro, de configurar nuestra voz, y de verificar que se escuche de la manera en que deseamos, viene otro paso muy importante, que es el de grabar nuestra voz, y para ello nos regresamos a Audacity. Y como ya lo hemos configurado anteriormente, solo debemos hacer clic en este pequeño círculo rojo para empezar a grabar, y rápidamente nos regresamos a nuestro navegador y hacemos clic en Reproducir. Prueba de voz artificial número 1. Y una vez que se termine de reproducir nuestro texto a voz, regresaremos a Audacity y daremos clic en este pequeño cuadrado para detener la grabación, eliminamos las partes que no tengan audio, y esta sería la grabación. El paso siguiente es exportar la grabación, y para ello haremos clic en la esquina superior izquierda donde dice Archivo, ponemos el mouse sobre la opción de Exportar, después damos clic en donde dice Exportar como MP3, elegimos la ubicación donde queremos que quede el audio de nuestra voz, le ponemos un nombre a nuestro archivo, y más abajo en donde dice Calidad, la ponemos en Brutal, para exportar el audio en la máxima calidad posible, y ya las demás opciones las dejamos tal cual, o igualmente puedes configurarlas a tu gusto, y después de esto daremos clic en Guardar, y después de unos segundos se terminará de exportar nuestra voz en la carpeta que elegimos anteriormente. Y eso sería todo, ya tendríamos nuestra voz en un archivo de audio para poder utilizarla en nuestros videos. Prueba de voz artificial número 1. Así que si te sirvió este tutorial no olvides dejar tu like y suscribirte, y yo te lo agradecería bastante. Le mando saludos a David Flores, a El Pantera FF, a Botsito Insano, a Tom3nex, a Mini White, a Freddy Snoop, y a David Márquez, y si tú también quieres tu saludo, ya sabes qué hacer, suscríbete, dale like al video, y pide tu saludo en los comentarios. Y si quieres seguir viendo este tipo de contenido puedes hacer clic en alguno de los videos que te estarán apareciendo, espero haberte ayudado, nos vemos pronto, adiós.